Hola, hola, bienvenidos al informativo saludable de Telesur, soy Erani Flores, que gusto reencontrarnos. Telesur está de aniversario 17 años, siendo una ventana de información con una profunda vocación social. En el marco de esta ocasión preparamos un programa especial para recordar cómo en este espacio nos hemos permitido influir en la calidad de vida de cada uno de ustedes, nuestros televidentes, por medio de distintas herramientas periodísticas, entrevistas, coberturas, investigaciones y trabajos de nuestros corresponsales. Les propongo iniciar con un recorrido por los temas que más nos gusta abordar, esos que ponen como prioridad nuestro cuerpo y nuestro bienestar. Acompáñenos. En Telesur, por medio de Guía a tu Cuerpo, el espacio saludable que preserva lo más importante, la vida, nos hemos abocado a la tarea de mostrar al mundo los pilares de la salud, a través de entrevistas especiales que profundizan en el estilo de vida para mantenerla. Para la prevención de los problemas prostáticos es la disminución o inclusive supresión de los hábitos tabáquicos, una buena alimentación rica en frutas, verduras, vegetales, alimentos no grasos, alimentos no procesados, una buena hidratación, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y sobre todo tener una buena actividad física deportiva. Lo que hay es que estar dispuesto y tener una mente abierta para aprender cosas nuevas, pues además eso produce neurogénesis y nuevas conexiones a la hora, y es lo indicado, sobre todo en edades avanzadas, porque eso te protege de enfermedades futuras como el síndrome demencial, que el más popular es la enfermedad tipo Alzheimer. La quiropraxia es una técnica de reposicionamiento óseo basada en movimientos de palanca, ratación y tracción. Dichas entrevistas nos permiten discernir, analizar y ampliar nuestros conocimientos sobre el funcionamiento de los órganos y procesos vitales, ya que para cumplir con nuestra estabilidad y cuidado es necesario conocer cualquier tipo de detalles relacionados con nuestra salud. Las heridas son definidas como la pérdida de la relación anatómica de la piel y sus estructuras, producidas por un agente físico externo, que puede ser químico. Cuando el virus de papiloma humano afecta la célula, afecta principalmente el ADN. Cuando afectamos el ADN, esto puede ocasionar un descontrol en el crecimiento y en el desarrollo celular, ocasionando que él siga creciendo, siga creciendo de manera irregular. La sangre menstrual, desde la medicina china, es como un oráculo. Y puede hablar de manifestaciones de desequilibrio, no solo del hígado, sino también del páncreas, de los riñones. Por ejemplo, cuando hay frío en la matriz, se puede presentar una escasa menstruación. Cuando hay exceso de coágulos o coágulos muy grandes, hay un tema de depurar el hígado. Este tipo de intercambios aportan a Guía a tu Cuerpo datos interesantes sobre los fenómenos sociales que intervienen en el ámbito sanitario. Además, otorgan tips y consejos sobre terapias alternativas para evitar la dependencia a la farmacología. Bueno, si nos vamos a una definición sencilla de lo que es biodanza, lo podemos ver en la misma palabra. Por lo general, bio de vida y danza de movimiento. Podemos definir de manera sencillita, lo podemos decir como la danza de tu propia vida, tu propio movimiento. La astrología es la herramienta en la cual nosotros podemos observar cómo está fusionado el cosmos con nosotros mismos. Y el canto nos permite a las mujeres también empoderarnos de escuchar nuestra voz. Cuando encontramos nuestra voz y escuchamos nuestra voz, hallamos ese lugar, hallamos ese entendimiento de quiénes somos. Ser conscientes de que si bien la medicina convencional es una gran aliada, la dependencia a los fármacos es perjudicial. Gestionar la propia salud es siempre mejor que dejarla en manos de sistemas que se mueven con otros intereses y modelos neoliberales que en su mayoría ponderan la condición humana como una mercancía. Es por ello que en este espacio de Guía a tu cuerpo se respetan a los médicos y médicas que tantas vidas han salvado y a su vez se honra y promueven las terapias alternativas como biomagnetismo, fitoterapia, reflexología, aromaterapia, talasoterapia, entre muchas otras que han sido parte de la programación que se ha brindado en este espacio, dando a conocer siempre la base científica de su efectividad. En Guía a tu cuerpo se ha hecho hincapié en que la salud es integral, depende de cuerpo, mente y espíritu. Un cuerpo sano no puede habitar con una mentalidad enferma. Es bien sabido que las emociones negativas como estrés o depresión generan respuestas químicas que se reflejan en el cuerpo como malestares. Y emociones positivas generan endorfinas, oxitocina, entre otras hormonas del placer y la felicidad, que son precursoras del bienestar. Así como la vida, tratamos temas como la muerte, para vivir a plenitud cada espacio que nos otorga este ciclo indefinido que es el nacer y morir. La muerte biológicamente es un proceso natural, donde este cuerpo físico que poseemos se degrada o se transforma, porque a donde se va o en lo que nos vamos a convertir no necesita de esta biología. El espíritu, aunque subjetivo, se toma también en cuenta con la opinión de expertos que hablan sobre su sanación. Los maestros del Yopo hablan que es el pensamiento de Dios, la geometría sagrada, la matemática de la creación. Diferentes tradiciones hablan, por ejemplo, de la energía kundalini, que va a subir y va a llegar a tu centro del corazón, y desde el centro de tu corazón tú vas a poder impactar al otro. Y que además en ese momento estamos movilizando ambos, energía de creación, que además nos está volviendo uno, como uno fuimos en algún momento en la creación del mundo, ahí estamos hablando que es un acto sagrado. El bienestar de los pueblos es una prioridad, y visibilizar las vías informas en que pueden conseguirlo desde sus espacios es la meta y compromiso que asumimos desde Guía a tu Cuerpo. Las alternativas para mantener el equilibrio físico, mental y espiritual han estado presentes en cada una de nuestras entregas semanales de Guía a tu Cuerpo, y que forman parte del informativo saludable de Telesur, nuestra multiplataforma que arriba a sus 17 años de creación. Empoderarlos sobre su cuerpo y darles los conocimientos para gestionar su salud ha sido nuestra hoja de ruta. Y como siempre nos mantenemos actualizados, por eso vamos a conocer las efemérides de esta semana. Efemérides enfocadas en la salud. Cada 18 de julio se celebra el Día Mundial de la Escucha, también conocido como World Listening Day, un día en el que se pretende hacer reflexionar sobre los sonidos que nos rodean y sensibilizar y tomar conciencia de cómo el sonido afecta a la vida diaria. Se trata de una masa de tejido nervioso que se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas y del control de actividades vitales. Este día se conmemora con la finalidad de darle importancia a la salud cerebral. Mantener las neuronas activas con actividades fuera de la rutina y las grasas naturales son algunas de las formas de preservar en salud al órgano más complejo del cuerpo. Tiempo de irnos a una primera pausa. Manténgase con nosotros. A la vuelta recordaremos cómo desde este espacio hemos sido fuente de información para los pueblos del mundo del acontecer diario en materia de salud. No sea parte de su pantalla. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta en el informativo saludable de Telesur. Como les decíamos antes de la pausa, vamos a darnos un paseo por los hechos más resaltantes que hemos abordado en los últimos meses. Innovaciones, experimentos, medicamentos y vacunas que nos ha ofrecido el área de la medicina. Veamos. Guía a tu cuerpo impulsa el trabajo de Telesur, manteniendo al mundo al tanto de los avances en salud. Luego de dos años de emergencias y medidas de bioseguridad intensas derivadas por la pandemia del nuevo coronavirus, muchos países avanzaron en la aplicación de vacunas, destacándose Rusia, Cuba y China como potencias farmacéuticas. La mayor de las Antillas, con su larga experiencia en medicina, sería el primer país latinoamericano en desarrollar y fabricar su propia vacuna contra la COVID-19. Esto, pese al bloqueo y medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos. El proceso de presentación del dossier para tener el aval de la OMS es un proceso largo, engorroso y complejo y costoso además. Cuando tengamos el aval de las publicaciones científicas en el mundo y después tengamos el aval de la OMS, globalmente se han administrado más de 12 mil millones de dosis de vacunas y actualmente el 67% de la población mundial se encuentra inmunizada gracias a las campañas de vacunación. Una nueva normalidad fue establecida en algunas regiones, donde incluso el uso de tapabocas ya no es obligatorio. Hoy me siento liberado de no tener la obligación de llevarla, aunque realmente pienso que en la calle no hacía falta tampoco llevarla. Hoy sientes la liberación de no tener la obligación. Espacios como bares, cines, parques, fronteras, vuelos han sido aperturados y funcionan con normalidad. Esto debido a que la inmunidad de rebaño fue alcanzada en muchos lugares y existen altas tasas de población vacunada. La OMS afirmó a principios de este año que el final de la fase aguda de la pandemia de coronavirus podría llegar este 2022. Si los países usan todas estas estrategias y herramientas de manera comprensible, podemos terminar la fase aguda de la pandemia este año. Sin embargo, aún no es tiempo de declarar el fin de la pandemia. Las medidas de bioseguridad persisten en muchos países, lo cual ha demostrado que esta será la nueva forma de vivir. El camino hacia la inmunidad global frente al coronavirus continúa, aún quedan zonas donde el esfuerzo debe ser mayor para lograr la vacunación total, teniendo en cuenta que aún existe desbalance e inequidad entre países y el acceso a las vacunas. Esta zoonosis y sus variantes son solo algunas de muchas que pueden generarse en el futuro debido a la contaminación mundial, tal como la viruela del mono, que no ha presentado mayor riesgo a escala global, y de hecho ya existe una vacuna para ella. Sin embargo, la OMS se siente alertada ante el nivel de contagios, por ello se encuentra evaluando si representa una emergencia de salud pública internacional. Por todo esto, la OMS ha presentado un plan estratégico global con el fin de combatir los arbovirus causantes de futura zoonosis. Igualmente, este ente ha alertado sobre los daños para el organismo del aire insalubre que el 99% de la población está respirando. Por otro lado, a la salud mental, puesta en un hilo durante el vertiginoso cambio que ocasionó la pandemia por el nuevo coronavirus, se le ha dado gran importancia con tratamientos y recomendaciones contra el Alzheimer, el insomnio y la depresión. En cuanto a los avances médicos que se ha permitido lograr el ámbito sanitario luego de la apertura de barreras y confinamientos, se encuentran la vacuna contra la malaria, considerada un logro extraordinario. Las ayudas humanitarias entre países hermanos no han parado en medio de las crisis, otorgando medicina y alimento entre naciones. Asimismo, la pandemia trajo una nueva forma de diagnosticar y tratar con la telemedicina y sus más de 97.000 aplicaciones médicas para móviles que ofrecen servicios de telesalud. La telemedicina es lo que permite que personas ordinarias hagan cosas extraordinarias. También, experimentos con células madres han otorgado importantes avances en materia de VIH, con algunos resultados alentadores en tres pacientes hasta los momentos. Pero las experticias continúan en función de dar un mayor alcance a este tipo de tratamientos para su posible aplicación a futuro. A nivel de trasplantes, la comunidad científica y médica está muy activa, con novedosas innovaciones para reducir listas de esperas, aplicando tecnología como los senotrasplantes, la perfusión normotérmica y las impresiones 3D. En tratamientos contra el cáncer, una reveladora investigación publicada en la revista New England Journal of Medicine expone un novedoso experimento que asegura que elimina el cáncer de colon de todos sus participantes con un tratamiento llamado Dostarlimab. Igualmente, se ha desarrollado una pastilla llamada Bariticinib, considerada el primer fármaco en su tipo en ser una innovadora píldora para el tratamiento contra la alopecia areata. Temas como el uso del cannabis medicinal y el aborto seguro han acaparado los titulares de distintos medios y que han repercutido por las demandas en su legalización en distintos países y regiones. En todos estos momentos, desde los más complejos hasta los más positivos, Telesur ha representado la alternativa informativa para el mundo, pues visibilizamos las denuncias de los pueblos y lo que no cuentan los grandes medios de comunicación se puede encontrar en nuestra programación de Guía a tu Cuerpo, porque nuestra tarea es informar estos acontecimientos en materia de salud de manera responsable y formativa. Para seguir homenajeando nuestra casa en su aniversario, les traemos algunos datos curiosos sobre Guía a tu Cuerpo y Telesur. En 2005, Telesur sale al aire por primera vez desde el Teatro Teresa Carreño de Caracas, Venezuela. Telesur es un multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del sur. Telesur ha estado presente en los grandes acontecimientos, no solo en Latinoamérica, sino del mundo, realizando importantes coberturas que han mostrado la verdad sobre el acontecer mundial. En 2014, se inaugura la página web de Telesur en inglés, con un equipo profesional que lleva adelante el reto de llegar a la audiencia angloparlante. Guía a tu Cuerpo es un programa temático estrenado en el 2012, el cual tiene como objetivo divulgar información en materia de salud desde diversos ámbitos y aristas. Guía a tu Cuerpo Guía a tu Cuerpo estrena aproximadamente 50 programas al año. Vamos a una segunda pausa, manténgase con nosotros, porque a la vuelta recordaremos las coberturas en distintos países de la mano de nuestros corresponsales. Ya regresamos. ¡Gracias a todos! Estamos de vuelta en Guía a tu Cuerpo. Tenemos una compilación de notas positivas para recordar las coberturas especiales que con el apoyo de nuestros corresponsales en el mundo les hemos mostrado. Hacemos énfasis en el trabajo de los pueblos para lograr la inclusión social. Veamos. Los trastornos de dificultad intelectual o impedimentos físicos congénitos no son razones para aislarse de la sociedad. Al contrario, la inclusión social es el norte en la nueva televisora del sur y que tiene muy en cuenta que las revoluciones sociales nacen de la unión y autodeterminación de nuestros pueblos. Un reflejo de ello es Nicaragua, donde personas con discapacidad visual participan en cursos de sistema operativo como parte de las estrategias de educación inclusiva. Así sucede en el Centro Tecnológico Comandante Hugo Chávez, ubicado en Managua, que atiende a personas con discapacidad visual quienes participan de cursos de computación. Estas personas con discapacidad visual están ahorita cursando un módulo del técnico que se llama, como curso libre, sistema operativo y ofimática, en donde ellos aprenden a interactuar con el equipo desde encenderlo, desde cero, luego con el sistema operativo, crear carpetas, las herramientas que tienen y con las aplicaciones que generalmente son utilizadas por la mayoría de personas, que es Word, Excel y PowerPoint. El objetivo es que los protagonistas conozcan aplicaciones tecnológicas que les permita avanzar en sus aprendizajes. Es bastante importante porque nos ayuda a abrir nuevas puertas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, para los que estudiamos en la universidad, tenemos facilidades para poder suplirnos y mejorar las herramientas de estudio, dándonos siempre la oportunidad y no discriminándonos, siempre tomándonos igual como cualquiera de la población. Mediante estos cursos de educación técnica, el gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega promueve que las personas con discapacidad incursionen en distintos rubros de emprendimientos. La inclusión es y será nuestro norte en todos los aspectos y desde Guía tu Cuerpo en el ámbito de salud, así lo demostramos en entrevistas con emprendedoras que sin importar su condición, salen adelante con la mejor actitud. Y además, yo me vi en el espejo y yo dije, si al verte al espejo, ver tus ojos, tú puedes mirar a los ojos de los demás, encontrarte con ellos, en ellos te vas a encontrar a ti. Igualmente, iniciativas como la Escuela Solidaridad con Panamá, ubicada en Cuba, atienden, potencian y desarrollan las habilidades motoras y cognitivas de niños y niñas con diagnósticos cognitivos congénitos. Este es un centro diseñado para niños y adolescentes con impedimentos físicos, motores o trastornos del desarrollo intelectual. La institución cuenta con recursos humanos altamente calificados y ofrece programas integrales de rehabilitación para elevar en sus educandos sus coeficientes de desarrollo al máximo posible. Una experiencia enriquecedora porque se conoce que existen niños en nuestra sociedad con estas características, pero trabajar con ellos, intercambiar con ellos es muy rico. Ellos enseñan muchísimo. Nosotros llegamos pensando que les vamos a enseñar mucho y ellos con su alegría, con las experiencias mismas de vida que tienen en sus comunidades, nos enseñan a nosotros. Clases, atención odontológica, comedor, rehabilitación en la sala de electroterapia, talleres de cerámica y manualidades y clases de computación con profesores que trabajan con niños de intelecto conservado son parte de las especialidades de esta escuela. También en Venezuela un emprendimiento fabrica prótesis a medida y busca mejorar las condiciones de personas que han sufrido algún tipo de amputación. Con ese tipo de iniciativas se plantea una forma distinta de ver la discapacidad no como impedimento, sino como posibilidad y romper así con los prejuicios sobre las discapacidades motrices. La sociedad tiene una cantidad de prejuicios que le ha generado el mismo sistema de esas prefiguraciones. Entonces cuando te ven con un miembro menos, entonces, ay no, ese no, te excluyen porque falta mucha conciencia. Y como yo siempre digo en algunos mensajes que envío a través de las redes sociales que las personas con discapacidad no somos un despojo de la sociedad, somos personas muy útiles, tenemos capacidades diversas. Además de las innovaciones técnicas, el grupo destaca por incluir a las personas que tienen alguna discapacidad. Los propios técnicos y personal médico utilizan prótesis, cumpliendo un rol de motivación para los nuevos usuarios. No solamente importar dispositivos para adaptárselos a una persona, que cada vez es más complicado por los altos costos, la importación. Quisimos ser como la primer casa en Venezuela que fabricara componente y fuimos al tiempo creando una plataforma de profesionales en lo que es el área de la salud, la rehabilitación, la autoprótesis, que también fueran amputados para tener una mejor conexión con nuestros usuarios. Muchas personas usan prótesis, pero si tú las ves no te das cuenta porque la esconden. No, nosotros, sabes, vamos un poco más allá, muéstrala, siéntete cómodo con ella, acéctate, quédate y se la muestras al mundo. Historias como estas forman parte de nuestro recorrido de Guía a tu Cuerpo y que son parte de nuestra multiplataforma Telesur, la cual se ha constituido siempre como un espacio y una voz para la construcción de una comunicación con visión progresista e integradora sur-sur, produciendo y divulgando contenidos informativos y formativos para una audiencia amplia, con respeto y diversidad. Y en Guía a tu Cuerpo nos sentimos partícipe de ser parte de este recorrido e historia pluricultural y multicéntrica. Como siempre, en este momento nos vamos a México para conocer al invitado de Aiza García en entrevista especial este sábado. En realidad, el umbral de los 60, de los 65, de los 70 o 75 es artificial. Ahora sí que la edad es solo un número. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en este especial. Desde esta vitrina, seguiremos trabajando para llevarles información que aporte a su salud física, social, mental y espiritual. Nos encontramos en las redes. En Instagram estamos como arroba guiatucuerpotlsur. En Twitter, arroba guiatucuerpotls. Y mi cuenta, arrobajotaflorestlsur. Nuestro correo es guiatucuerpo.net y le invito a revisar nuestras emisiones anteriores en YouTube. Soy Gerani Flores. Nos vemos la próxima semana aquí en Guía a tu Cuerpo. Siga disfrutando de la señal de Telesur. Siga disfrutando de la señal de Telesur.